Muy buenos días queridos hermanos y hermanas, estoy en la iglesia de San Antonio y soy el Padre Reynado para servirles. Quiero hoy darles algunas noticias, yo sé que muchos de ustedes tendrán dudas sobre todo lo acontecimiento que estamos viviendo. Hoy martes 17 de marzo, fiesta de San Patricio. Hoy de la mañana tuve una misa a las 8 y media. Ustedes pueden encontrar ese video de la Santa Misa de esta mañana en la página web de la parroquia de Cristo Rey. Por el momento ahí está el video, pero yo estoy en este momento hablándoles de la parroquia de San Antonio. Como ustedes saben, el domingo pasado no tuvimos las misas dominicales por seguir las invitaciones de nuestras autoridades civiles de no hubiesen reuniones que excedieran el número de 50 personas. Ayer me comunicaron que ayer dijeron que el número no debe de exceder hoy de 10 personas. Parecieran medidas extremas, pero son medidas para prevenir. Recordemos de un contagio masivo, ya que el virus es real y lamentablemente es un virus novedoso también que no hay por el momento alguna manera de tratar más que la prevención y que tengamos suficientes, cada uno de nosotros, suficientes anticuerpos. Significa que debemos tomar vitaminas, debemos guardar las medidas higiénicas y también lógicamente el descanso y la confianza en Dios. Los salmos nos hablan acerca de los momentos difíciles de nuestra vida a poner nuestra confianza en Dios. Por eso estoy queriendo dirigirme a ustedes. No se dejen llevar, ¿verdad? Por el miedo, por la desesperación y especialmente cuidado con las noticias que no son constructivas, sino bien destructivas que solo nos alteran. Ayer les quería ver yo unas noticias para ver los avances y lamentablemente, ¿verdad? Me encuentro con videos o noticias que no ayudan en este momento a las personas. Que alguien se peleaba por un papel higiénico o algo que ya se habían agotado. ¿Qué nos ayudan? Bueno, pero siguiendo con nuestra fe, con nuestra vida espiritual, debemos nosotros confiar en Dios. Las iglesias están abiertas. No estamos solos. En medio de esta realidad, Dios está con nosotros. Camina con nosotros. Es luz. Vamos a la iglesia a rezar, sanando. En todas las parroquias están abiertas. Tenemos el Santísimo Sacramento esperándonos. En este momento debemos nosotros orar, rezar, confiar en el Señor. Los servicios, lamentablemente, como ya le he mencionado, por la cantidad de personas, que bendito sea Dios, atienden a la iglesia. No podemos hacerlos públicamente, pero vamos a tratar de hacerlos online, por estos medios. Por Facebook, por YouTube. Los diferentes horarios. En español, este jueves, la misa a las 7 de la tarde. Vamos a tenerla, primero Dios, en línea. Para que usted pueda seguirnos desde su hogar. Y de ahí, sus intenciones. Y si usted quiere que ofrezca, ofrezca sus intenciones, que las lea en la misa, hable en la oficina, San Antonio. Estamos aquí trabajando para ustedes también. Aquí estamos en la oficina para atenderla. Abre por teléfono. Confesiones, sí. Abre confesiones con ciertas restricciones de número también. Y el lugar. Pero aquí en la parroquia de San Antonio tenemos confesiones. Claro que sí. Abre la oficina para ver el lugar y la obra. Que se le acomode y que podamos también realizar este sacramento. No estamos solos. Es momento de unirnos en oración. Es momento de volvernos a Dios. Estamos en la cuaresma. Los Viacruz y todos los demás eventos, poco a poco, los vamos a estar informando. Estén en contacto, por favor, en la página, en la website, en la página web de San Antonio. También por estos medios, por el canal de YouTube o por cualquier otro medio de la parroquia. Háblenos aquí a la oficina con el Ministerio Hispano también para mayor información. Muchas gracias. Que Dios les bendiga y que Dios nos auxilie en estos momentos. Que no perdamos la fe en Él. Sabemos que camina con nosotros y Él también nos acompaña. Vamos a pedir también este día, 17 de marzo, la interdicción de San Patricio. Que ruegue por nosotros para que el Señor, Dios de bondad, misericordia, nuestro Padre celestial, nos auxilie en estos momentos. Y que la Virgen María también nos bendiga. Voy a finalizar esta pequeña explicación con el Dios te sale, María. Dios te sale, María. Llena eres de gracia. El Señor está contigo. Bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en ahora en nuestra muerte. Amén. Que Dios les bendiga a todos. Buenas tardes.